Bueno, entonces, miren, este, el día de hoy lo que íbamos a terminar de ver en ciencias naturales era sobre los dominios. Entonces, el día de ayer nos quedamos con el dominio eucaria, ¿verdad? Estamos hablando que el dominio eucaria se dividía en el reino protista, que es donde pertenecen las algas, protozosa, mebas y algunos parásitos. El reino fungi, donde pertenecen los hongos, el reino planta y donde están las plantas, que se dividen en musgos, helechos, gimnospermas y ángulos perros. Y luego, de último, tenemos el reino animalio, ¿verdad? Que este se divide en vertebrados, ¿eh? Invertebrados. Invertebrados. Así es, invertebrados. Muy bien. Vertebrados son cinco grupos e invertebrados. Ah, vertebrados e invertebrados. Muy bien. Y luego de eso, pues ya saben que los vertebrados, pues tienen otra subdivisión, ¿verdad? Y los invertebrados también. Pues bueno, entonces, les iba a compartir, ¿verdad? Les voy a compartir el reino de plantar. Que cuando ustedes han notado, ¿verdad? Que los jardineros o las personas de aquí en la municipalidad pasan a limpiar las calles de nuestro pueblo y cortan la grama que el mote que hay en la orilla, ¿verdad? Y ustedes pueden sentir un olor bien fuerte a pasto recién cortado, moca recién cortada. ¿Y mis aquí vinieron? Bueno, es curioso porque mientras estuve investigando un poco sobre este reino, dice que ese olor a hierba recién cortada, dice que es una llamada de socorro que las plantas emiten para que, no sé, ¿verdad? Puede ser que algún otro ser vivo las defienda, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Que quizás las plantas no pueden hablar, pero miren de qué manera ellas pueden pedir auxilio por medio de ese olor que desprende cuando se las corta. De igual manera, se ha descubierto, ¿verdad? Algunos científicos han dicho que las plantas sienten. Tal vez no de la misma manera que nosotros los seres humanos, pero sienten. Por eso es que, si han visto de casualidad, por ahí un anuncio que ha sacado una empresa de jugos de México, creo que es, no sé si es Chayán el que sale ahí, creo, sí, que está cantando. Y las personas colocaron bocinas en el campo donde están los árboles de naranja. Porque según ellos, dice que la música puede ayudar a las plantas también, ¿verdad? Y por eso hay personas, ustedes van a ver y van a decir, ay, pero tal vez están, no están bien, están locas, pero no. Hay personas que cuando están limpiando sus plantas, están jodándoles o algo, les hablan. Porque dice que también esa es otra manera de ayudar a las plantas a que puedan, puedan estar bien. Entonces, podríamos investigar un poco más de esto, ¿verdad? Profundidad que, de eso de que se sienten o no sienten, ¿verdad? Aunque, como les digo, ¿verdad? Me entra la duda por eso de que les digo que cuando, que ese dato de que cuando les cortan ese olor bien fuerte que se siente es una llamada de auxilio, ¿verdad? También, otro dato interesante, el árbol que crece más rápido. ¿Ustedes saben cuál es ese árbol? ¿En qué lado encontramos el árbol? No, mis. No, a ver, ¿alguien? ¿Qué cosa me disculpe? El árbol más alto, perdón, el árbol que crece más rápido, perdón, ¿sabes tú, Juan Miguel? Yo creo que es el pino. El pino. Tú dices el pino. A ver, ¿alguien más? ¿No? La ceiba, ¿mí? La ceiba, dicen por ahí. Sí, pues fíjense que, vamos a ver, aquí hay otro, la paulonia, dice Lili. Pues fíjate que según lo que yo investigué es que el árbol que crece rápidamente es el eucalipto. Este, este árbol crece un metro por año, ¿sí? El eucalipto. Pues yo esto es lo que encontré en dos partes diferentes, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el árbol más alto? ¿Alguien lo sabe? El pino. Dicen que el pino. Gracias a los que están levantando la mano, excelente. ¿Juan Miguel? Yo también pensé el pino. El pino. ¿Saúl? El más alto, no recuerdo el nombre, pero es algo raro y puede alcanzar los 100 metros de altura. Vamos a ver si es el que yo investigué. ¿Joseph? Yo digo que el pino. ¿Lili? No, pero díganme, si saben de otro, pero realmente existe. ¿Sí, Lili? ¿El Iperio? A ver, ¿Jonathan? ¿El Iperio mismo? Ajá. Fíjense que, miren, pues ya que ellos coincidieron. Según el que yo investigué, dice que es el que se llama... Sí, ya terminé, voy a ver cómo se llama el Iperio. Sí, Iperio. Sí, Iperio. Muy bien, entonces tenemos que es el secuoya, el que puede medir hasta 100.5 metros, ¿sí? Ahora bien, hay una clasificación de las plantas que dice que existe sobre la Tierra hace millones de años. ¿Quiénes serán? ¿Serán los musgos, los helechos, las gimnospermas o las angiospermas? ¿Quiénes serán? Ya estoy mal, son los... A ver, aquí me escribieron, a ver, el Iperio es una secuoya roca. A ver, los que me dijeron el Iperio, según me dice aquí, Arianita, es una secuoya roca. O sea, están en lo correcto, ¿verdad? Ese es el nombre científico, me lo imaginé. A ver, dice Alejandro. Solo dice que él nos comparte, que dice que sabe que existen árboles gigantes en algunos bosques del estado de Oregon en Estados Unidos. Pues sí, fíjate que yo, por lo que sé, los árboles de secuoya es ahí en ese de Estados Unidos donde hay, ¿verdad? Ajá, Angie dice el Iperio, sí, 115.85 metros de altura. Lili Iperio, ajá, el Iperio Ariana Paulonia también dice, puede ser el nombre, ahí sí que es científico, ¿verdad? Muy bien, aquí me dicen el musgo. A ver, a ver, una forma rapidita, a ver, Jonathan. Perdón. ¿Sí, Jonathan? ¿Sí, Jonathan? Se me olvidó bajar la mano. ¡Oh, Saúl! Yo le iba a decir eso del musgo y una duda con el horario, porque dice ahí, link de la... No, va a decir que no les toca ahorita conmigo. No, es que usted dijo que al final nos va a tocar con usted a las 12, pero no, a las 12 nos toca informática. A mí sí nos toca con usted, le voy a ir informando. Es que su primaria tiene otro horario. Yo creo que no te... Entonces, descoloqué informática ahí. No, es conmigo, reforzamiento, perdón. Ay, miren, pues. Sí, mi hijo lindo, no es... Es que al inicio sí era informática, pero después lo cambiaron para reforzamiento del lenguaje. Ah, ok. Sí, gracias por... No, pero gracias por decir. Ok, muy bien. Entonces, Ivana, ¿qué manda? Sí, yo tenía mi mano levantada cuando preguntó cuál era el árbol más grande y yo le iba a decir el sucuayas. No sé cómo se pronuncia. Sí, bien, muy bien. Ok, entonces tenemos que quienes existen hace millones de años, entonces son los helechos. Pues bien, entonces en esta ocasión lo que vamos a hacer es que en nuestro cuaderno, por favor, vamos a copiar. Entonces, no, no vamos a copiar. Vamos a realizar un ejemplo del reino plantay y un ejemplo del reino animal. Bueno, ustedes escogen la especie que ustedes prefieran, ¿sí? Escriben reino plantay, su dibujo y el nombre de la especie. Y luego reino animalia, su especie, le escriben su nombre. Bueno, entonces esa es la actividad del día de hoy. Es en su cuaderno de ciencias naturales. Aquí en la grabación. Me olvidaba decirles, por favor, cada dibujo. Son dos dibujos en total, entonces. Que sean del tamaño de la mitad de la página de su cuaderno, ¿verdad? En este caso si el cuaderno es así, o si es pequeño, es un dibujo por página. Bien hecho, bien pintado, por favor, ¿sí?